El youtuber Roberto Silva enfrentó este viernes una audiencia preliminar en su contra en el proceso señalado por delitos contra la mujer. Roberto Silva, quien es conocido por administrar un canal de YouTube a fin del oficialismo, fue acusado en marzo de 2021 de expresiones de violencia contra la mujer y difamación en perjuicio de una exdiputada y excandidata del FMLN. Los hechos de los que se le señalan ocurrieron mientras Silva se encontraba en el hotel donde el Tribunal Supremo Electoral realizaba el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales de El Salvador. Silva fue capturado el 8 de marzo del año pasado en un hotel en la capital y le decomisaron un arma de fuego calibre 40 milímetros de fabricación checa. Fue arrestado bajo cargos de difusión ilegal de información y acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación y expresiones de violencia contra la mujer. La Fiscalía dijo en ese entonces que el imputado debía abstenerse de hacer publicaciones machistas, sexistas y misógenas en cualquier medio. Por su parte, Silva asegura estar esperanzado en que las pruebas resuelvan a su favor, de acuerdo a las declaraciones dadas este día a la llegada al Centro Judicial Isidro Menéndez. A primero Dios que resuelvan a favor mío. Solamente eso, la verdad es que no se puede hablar mucho porque tiene reserva total del caso. En caso diferente, Silvia Rugamas fue sentenciado en marzo de este año a tres años de prisión que fueron sustituidos por 144 horas de trabajos de utilidad pública por el delito de desacato contra Jorge Shafik Handal. Con imágenes de Javier Urbina, informó para la Prensa Gráfica, Flora Yala.